¿Cómo prevenirnos de las estafas en redes sociales por los alquileres? Ocurre en vacaciones, pero también en otros momentos. Se han multiplicado en el último tiempo. Esta es la crónica al respecto. Una estafa que se aprovecha de la necesidad de la gente. En redes sociales advierten por un engaño con publicidades de ofertas de alquileres. Esta modalidad se viene replicando en diferentes países, pero ahora se está expandiendo en grupos de redes sociales en Argentina. La mayoría de los casos son a través de Facebook. Avisos como estos que se replican a toda hora. Alquilo casa, es lo que dicen. Y citan la zona, dejando un número de teléfono para contacto. Si bien no todas las publicaciones son un engaño, es recomendable estar atento para evitar caer en un fraude. Después de ver el aviso, la víctima hace el contacto. Le pasan la dirección para que vea el inmueble y le pasan fotos falsas. Pero el engaño se consuma cuando le dicen a la persona que consulta que la vivienda supuestamente ya está reservada. A los días le dicen que hay posibilidades de concretar un acuerdo mediante una reserva. Siempre recomiendo hacer operaciones de alquiler con un intermediario, un inmobiliario matriculado que esté llevando la operación. La gestión inmobiliaria en la Argentina está regulada por los colegios, está matriculada. Y en todos los municipios, en todas las localidades, en todos los departamentos, existen colegios que regulan la actividad. En las diferentes denuncias en redes sociales, las víctimas dicen que les robaron entre 15 y 30 mil pesos por falsas reservas. Lo ideal es ir a la inmobiliaria y hacer la gestión cara a cara y poner la plata contra un documento con los datos de la propiedad, con el periodo, con el valor y con todo lo que corresponde para cerrar un contrato de alquiler. Ante estos casos, los especialistas recomiendan buscar este tipo de ofertas y servicios a través de las plataformas especializadas en comercializar viviendas, en las que también se permite verificar los perfiles de quienes hacen las publicaciones de alquileres. ¡Gracias! ¡Gracias!